Ajustició este programa, Movicom, con el respaldo de Bell South. A partir de las 22, finaliza el horario de protección al menor. ¡Muy cremoso! ¡Muy cremoso! Nuevo yogurísimo, mucho más rico, menos ácido, más cremoso. Parece que quiere otro. Y con ProBio 2 es más saludable. Yogurísimo cremoso, ahora con 20% más de producto gratis. ¡Disfrutalo! A los famosos se les vino la noche. Llegó Papito. Y no hay lugar donde te puedas esconder. No es maldad, no es nada personal. Lo hacemos porque no se canta. Intrusos en la noche. Con Jorge Real. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 23 por... ...américa. Argentina. 0800 pies 7777 ARG. Este verano Genio se juega por vos. Porque te regala Cílertest. Un juego súper divertido que pone a prueba tus conocimientos y los de tus amigos. Esta semana gratis el tablero y las fichas para jugar. Y cada semana nuevas preguntas y desafíos. Además, otro regalo de Genios. Un completo blog de juegos con azarticos, historietas, chistes y problemas de ingenio. Y para tus ratos libres, un libro emocionante. Las aventuras de Ulises. Vaya donde vayas, este verano, pasalo muy bien. Pasalo con Genios. Genios. Cedal tiene algo nuevo para vos. No es un shampoo. No es un acondicionador. Descubrí las nuevas tinturas permanentes Cedal Pro Color. Las únicas con el tratamiento intensivo semanal Luminé. Renovate con las nuevas tinturas Cedal Pro Color. Pensando en vos, estamos noche y día. América te quita esa melancolía. Pensando en vos, seguimos pensando en vos. Estamos pensando en vos. Esta misma agua es Villavicencio. La que le devuelve a tu cuerpo los minerales esenciales que necesita para seguir adelante. Villavicencio. Porque tu vida necesita minerales. Este martes en América Vivo. Enrique Iglesias. Para mí novia significa que tienes que llamar toda la noche y decir, oye cariño, estoy aquí, estoy bien, no he hecho nada. Un grande del pop latino en una charla íntima y presentando todos sus éxitos en un recital exclusivo. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu héroe. Enrique Iglesias en América Vivo. Este martes a las 22 por América. Puede ser mi santidad. Mañana en Clarín. Economía ofensiva contra la remarcación. El temor del gobierno es que la devaluación se vaya a los precios. ¿Dónde hay remarcaciones? ¿Qué hará el gobierno para frenarla? El papel de las asociaciones de defensa del consumidor. Información general. Verano 2002. Se respetará el 1 a 1 en Punta del Este. Las opciones que elige la gente. Y cómo están los precios en los lugares de veraneo de la Argentina. Todo esto y mucho más. Léalo mañana en Clarín. El gran diario argentino. Para ganar tenés que saber. Ernesto Che Guevara. Argentina. Atenas. In Grecia. Período de 5 años. Limpio los zapatos. Lustro. ¿Dónde estaba instalada la máquina del tiempo en la película Volver al Futuro? En el auto. Sí, en el auto. Lo dijo, lo dijo bien. Y cuanto más sabés, más ganás. Ahí hay un cero kilómetro para ustedes si la deducen correctamente. Un sinónimo de la palabra margen que comienza con la letra O y tiene seis letras. ¡Orientas! ¡Orientas! Por tres. Con Héctor Larrea. Este jueves a las 22. Multiplica tus ganas de ganar por América. Así que vos querías jugar. ¡Ahora vas a jugar! ¡Ahora vas a jugar! El fútbol de verano se vive por América. Este domingo, Racing Gimnasia. En directo desde Mar del Plata. La academia estrena su título y su gente quiere seguir festejando. El lobo estrena técnico y quiere arrancar el año siendo protagonista. Racing Gimnasia. En directo con Fernando Niembro y Mariano Kloss. Este domingo a las 22. La pasión no se toma vacaciones por América. Sedal tiene algo nuevo para vos. No es un shampoo. No es un acondicionador. Descubrí las nuevas tinturas permanentes Sedal Pro Color. Las únicas con el tratamiento intensivo semanal Lumine. Renovate con las nuevas tinturas Sedal Pro Color. Pensando en vos. Estamos noche y día. América te quita esa melancolía. Pensando en vos. Seguimos pensando en vos. Estamos pensando en vos. Che, ¿ese no es Martín? Tengo el pelo hecho un desastre. Dame algo. Pará, quedate tranquila. Toma esto. Este verano tu pelo puede estar tan bien como vos. Llegó Sedal Verano Intense. Que humecte y protege tu pelo de las agresiones del verano. ¡Ay, Martín! Sedal Verano Intense. Este verano, disfrutá. ¿Por qué un protector solar de Johnson & Johnson? Es simple. El sol está tan fuerte que hasta los grandes... ...nos volvemos bebés. Sandown, el protector solar de Johnson & Johnson. Sandown, porque bajo el sol del verano, todos somos bebés. ¿Te acordás de esa frase que decía? Que de noche todos los gatos son pardos. Bueno, eso se acabó. Se le viene la noche a los famosos. Llegó Papito. Y ya no se van a poder esconder. Intrusos en la noche. Con Jorge Rial. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 23 por... ...América. Me gusta hacer mafiosojo. Esta semana en la primera... ...Dualde, la última oportunidad de la clase política... ...podrá gobernar los efectos de la devaluación... ...y el riesgo de más cacerolazos. Los de la rúa aburridos en Balcarce. Y la confesión. Temo por mi vida. Pinti con todo. Y si ponen a alguno que no tenga antecedentes policiales... ...Soltropea te muestra por qué es la estrella del canal más caliente. Y toda la actualidad de la semana. La primera. Desconfíe de los que nunca cambian. ¿Queremos realmente un país de trabajo? Duelde lo prometió. Vos escuchaste lo que dijo, ¿no? Se acabó la alianza entre el poder político y el financiero. ¡A la perinola! Empieza la alianza y una comunidad productiva. La nueva Argentina. Me gusta lo que dijo. ¿Lo cumplirá? La cornisa. Edición especial. En vivo. Este miércoles a las 22 por América. Subite a la cornisa. No te vas a caer. ¿Cómo se llama Matisulta? Opción 1, Gabriel Omar. Opción 2, Gabriel Oscar. Opción 3, Gabriel Osmar. Si lo sabes, llama de ahora hasta el jueves al 0609-111-0033. ¡Potés ganar dos lucas! Caspa o picazón persistente. Solución. Shampoo Neutrogena T-Gel. Alivia y controla eficazmente estos síntomas. Shampoo Neutrogena T-Gel. Efectividad comprobada. Argentina. 0800-1077-777-ARG. ¿Qué tiene ella que se la ve tan fresca? Ni idea, porque no se ve. Nuevos Carefree Black. La frescura, suavidad y protección de Carefree para tu ropa interior negra. La frescura de siempre, invisible sobre tu ropa interior negra. La frescura, suavidad y protección de Carefree para tu ropa interior negra. Estad. Ponerte en mi lugar, no es fácil olvidar. Vos fuiste la mitad de mi vida. Ya soy como tu sombra Sé si vas o si venís